Música Hay que quitarse de todo, menos la camiseta Si nos vamos hacia adelante, nos vamos a hacer daño Y para ver si tenemos el espalda ¿Cómo lo conseguimos? Música 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 Aquí tenemos a unos tontitos navegando buscando una cámara Los únicos tontos que se han caído del kayak ¿Está grabando? Sí Joder Es muy divertido Yo decía David, poder vivir così esto para siempre, en el exterior, en la naturaleza, haciendo kayaks, haciendo actividades en el exterior todo el tiempo, es como es lo que me siento lo más real no, 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 pero no, como es así, hay que irla ¡Hola! ¡me llamo Jimmy! y me dibujo ¡Con el agua! ¡Lékex! ¡Lékex! ¡Lákex, blákex! ¡Lákex! ¡Lákex! ¡La calma! ¡Ya cao! ¡Llékex, queda ya! ¡Suscríbete al canal! ¿Viste que pasamos en una zona que olía a maría? ¿Ah sí? ¡Correcto! ¡Vaya a control, loco! ¿Por qué hacéis así? ¿Es más fácil así o qué? ¡Ramos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!